Juegas por mi mente cada vez Que pruebo de tu dulce ser Que siento tu esencia en mi piel Sé que hoy tranquilo dormiré Pues tú me quitas el estrés Y caigo al amanecer Solo quiero verte A las cuatro y veinte Yo sé que tú me vas lejos hoy Me vas lejos hoy Yo sé que tú me vas lejos Contigo amor Hoy también usaste ese papel Ya no quiero hablar Me quiero relajar, me estresa De paranoia, a veces te quiero dejar El tiempo corre lento Entre mis manos se me va, eh Entre mis manos se me va, aunque te quiero acariciar Poco a poco denotar que te quiero probar Solo quiero verte A las cuatro y veinte Yo sé que tú tú Me vas lejos hoy Me vas lejos hoy Yo sé que tú tú Me vas lejos hoy Ellos lejos hoy Hoy también, también Quieres cambiar de papel Yo tal vez, tal vez Ya me canse de prender Sabes muy bien, muy bien Que yo de ti me aleje Pero tal vez, tal vez Contigo me voy otra 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 vez Quiero me voy otra vez Quiero me voy otra vez Quiero me voy otra vez Gracias por ver el video.